Hola, mi nombre es Chema Tobar y esto es Todo Pasa y Todo Queda. Y para mí es un placer contar hoy con la presencia en este espacio de mi amigo Andrés Omaña. Andrés y yo nos somos amigos gracias a los libros que empezamos a prestarnos. Andrés es licenciado en mercadotecnia, en marketing, especialista. Nuestra relación es muy interesante porque nos conocimos trabajando. Andrés era el cliente y yo era la agencia y un día empezamos a prestarnos libros y se ha consolidado una amistad que lleva muchísimo tiempo y qué mejor que los amigos para contar cosas que sabemos que son tan importantes que en esto que todo pasa y todo queda, que es un espacio para hablar de migraciones migrantes que llega gracias a la revista Careto. Andrés, bienvenido, hermano. Gracias. Puedo hablar contigo esta noche porque sé que vamos a desvelar algunas cositas que son bien interesantes acerca de la migración. Y digo, cositas, porque tú tenías apenas un año cuando tus papás se fueron a vivir a Venezuela. Tú naciste en Colombia, actualmente vuelves a vivir en Colombia, pero ahora sientes que eres venezolano y además pasaste un montón de tiempo en Costa Rica y eres una persona que gracias a tu trabajo, bueno, pasa mucho tiempo en un hotel y viajando por diferentes países del mundo, ¿no? Y que gracias a eso tenemos la suerte de vernos por lo menos tres veces al año. Correcto. Sí, afortunadamente. Afortunadamente. Sí, sí, tal cual como lo dices. Yo siento que tengo una mezcla cultural y de lugares que ahora disfruto. Es el volumen. Sí. ¿Ahora lo escuchas? ¿Me escuchas bien? Sí, ok. Sí, por lo que ha sido mi transcurso de vida, de cambiar de lugar, de residencia, incluso también por el tema laboral, tengo ese mix de culturas y también de apegos que ahora a esta altura de mi vida, a la edad que tengo y todo, ya lo disfruto. Ya yo me siento afortunado de tener una mezcla cultural, de tener familia originaria de un país, pero haberme criado en otro, de tener esa mezcla que quizás uno cuando está niño, uno trata de entenderla, de tratar como de vivir con ello, de lidiar con ese tema de ser migrante, pero yo siento que ya llega una edad en la que más bien sacas lo mejor de cada lugar. Yo siento que hoy en día esa es mi situación a nivel emocional y de vida. Yo trato de sacar lo mejor de lo que ha sido esta mezcla de culturas. Ok, ¿cómo fue ser un niño inmigrante? ¿Cómo te sentiste tú con eso de ser colombiano? Porque además en los años 70, cuando nosotros crecimos a principios finales, en los 70, a principios de los 80, cuando nosotros crecimos, en Venezuela la migración colombiana era enorme, llegamos a tener más de 6 millones de colombianos viviendo en Venezuela. ¿Cómo te sentías tú con eso de ser un niño inmigrante? Sí, hay que como que transportarse un poco a la Venezuela de ese momento en la que era una Venezuela bollante económicamente de desarrollo y que estaba llegando mucha gente de muchas partes. Me había llegado antes, obviamente una ola antes de que llegara con mi familia, pero nosotros, de hecho, llegamos, digamos, no escapando a ninguna situación. Llegamos porque a mi papá le salió un muy buen trabajo allá en Venezuela. De hecho, mi papá fue de los ingenieros que hizo la planta de TACOA, de termoeléctrica de TACOA. Y lo cómico de nuestra vida de Venezuela es que iba a ser temporal, solo mientras durara el proyecto. Y ese temporal fueron treinta y pico años, allá estados en Venezuela. Y cuando yo llego allá, digamos, un país con una migración de muchos lugares, sin embargo, hacia los países latinoamericanos, los migrantes latinoamericanos, había un poquito más de estigma. Y sobre todo con el colombiano, porque lo relacionaba mucho con el tema o las ocupaciones que solían tener los colombianos en Venezuela, que eran obreros, señoras de servicio, el del taller mecánico, y también un poco lo que escuchaban de noticias o del tema de narcotráfico. Claro, claro, que los medios de comunicación también hicieron lo suyo. Por eso yo me molesto cada vez que yo veo en la televisión, acá en Perú, cuando dicen un extranjero. Primero era abiertamente un venezolano, ¿no? Ahora es un extranjero, y eso ha creado también un montón de resentimiento contra gente. El otro día una señora me preguntó, ¿pero usted dónde es? Y yo le decía, yo soy venezolano. Y ella me decía, no, es que no le creo, es que usted habla distinto, usted habla normal. Sí, totalmente. Totalmente, y todo lo que se escuchaba en Venezuela y en Colombia era negativo. Todo lo que llegaba a la justicia era negativo. Entonces, lo que a mí me pasaba era que cuando yo iba de vacaciones, venía de vacaciones acá a Colombia a visitar a mi familia de acá, yo veía cosas bonitas, diferentes, veía las diferencias, pero veía cosas también que me gustaban, bonitas. Y yo cuando llegaba allá, trataba de como de transmitir, oye, pero no es todo lo que ustedes escuchan, ¿no? También hay esto, hay lo otro, también es este. Y el tema del bullying un poco, ¿no? Cuando sabían que era colombiano, siempre te metían en bullying, de que el colombiche, o te llamaban de algunas maneras, o a imitar el acento. Pese a que yo no tenía acento, mi hermano sí llevó bullying por acento, porque él llega de ocho años, y él tenía más acento. Claro, y a él le tocó el bullying duro por el acento. A mí no me tocó por el acento, pero sí me hacían bullying. Y ahora en Colombia, y ahora la situación en Colombia es al revés. De hecho tenemos, esto hay que contarlo, la alcaldesa de Bogotá ha sido nuestra más férrea enemiga, que detesta abiertamente a los venezolanos, ¿no? Sí. ¿Cómo has lidiado con eso de ser venezolano ahora viviendo en Colombia? Porque la cosa es que tú ahora no eres un colombiano repatriado, tú eres un venezolano. Claro, claro. Sí, mira, Chema, es que ahorita con la ola migratoria de venezolanos a Colombia, sí, hay que decirlo directamente, hay xenofobia, hay mucho estigma. Y obviamente, como pasa en Perú, que obviamente hay gente que llega a hacer cosas malas, y obviamente uno es el primero en condenarlos. Claro. Pero hay que también tener un poco, hay que tener empatía a los dos lados, al que reciben, el país que recibe, que obviamente le está llegando una migración, digamos que es una ola, no es progresiva, dice, bueno, sí es fuerte ver tanta gente llegando una vez, pero también del otro lado hay que tener un poco de empatía y entender por qué esa ola, por qué llega esa gente, por qué esa necesidad. La gente que llega caminando, yo solamente pido compasión cuando digo, compadécete que es una persona que ha tenido que llegar caminando. Tú te imaginas lo difícil que era la situación de esa persona que ha llegado a tu país caminando. Pero tú sabes que yo siento que ha cambiado en el último, en el último año. Creo que el tiempo de pandemia y el último año, se ha ido mucha gente de la que vino en principio, porque bueno, las condiciones de trabajo son distintas, hay que trabajar muchísimo más de lo que estaban acostumbrados a trabajar en Venezuela, y hay gente que se ha ido. Entonces ha quedado, se ha ido como limpiando. Pero el otro día, el fin de semana, estaba en una reunión, en una fiestecita, y estaba un colombiano, y él me decía, él lo dijo como un chiste, pero son esos micro racismos, que es una palabra que está de moda. Él me dice, menos mal que ustedes llegaron, porque nos dejaron tranquilos a nosotros. Entonces yo me quedo y me dice, no, no, pero no te sientas mal, porque es que aquí, aquí cualquiera es diferente, incluso el que es de la selva, o el que es del otro lado, también hay esos micro racismos, que están como normalizados, que se normalizan. Ese comentario que recibes, es que tú no me entiendes. El otro día yo le decía a una chica, tú no puedes convertir mi lugar de origen, en tu discapacidad. yo a lo mejor, si tú me dices, yo no te entiendo, porque tú me estás explicando mal, yo puedo revisar, pero que tú me digas, yo no te entiendo, porque tú no eres de aquí, a mí eso me parece que es micro racismo. Porque está muy normalizado, y que a la gente quizás no le afecta. Y te juro que yo no soy de cristal, yo no soy de esa generación, no tengo cómo. Pero me comentabas tú hace un ratito, que tú estabas haciendo cosas, como para que los venezolanos, que están en Colombia, se integren de una mejor manera, y que tú siempre estás aconsejando a la gente. ¿Cuáles son esos consejos que tú le das? Sí, lo primero, para el que, el migrante, para el que llega, mi primera recomendación es, no te construyas un gueto. No te hagas un gueto. Porque eso suele pasar mucho, y le ha pasado al venezolano, sobre todo en ciertos países donde ha llegado, que entonces va a buscar a su coterráneo, que se entiende lógicamente del apoyo, pero entonces busca amistad en el otro venezolano, y busca comer comida venezolana, y busca fe. Claro, claro, claro. Realmente, y lo puedo decir con propiedad, en los procesos que yo he vivido como migrante, es, sumérgete en la cultura. Primero, abre tu mente a esa cultura donde estás llegando, empieza a entenderla, descúbrela, disfruta el proceso de descubrirla, como yo sé que tú, por ejemplo, lo hiciste en el Perú muy bien, escribiendo sobre el Perú, con la gastronomía, o sea, estudiando a diario, reviviendo libros de historia, viendo cosas que te permiten integrarte. Claro, yo cuando llegué a Costa Rica, por ejemplo, veía los monumentos, yo quería saber, bueno, ese monumento qué es, esta gente, cuando se independizó, de dónde viene esto, de dónde viene la historia, entender qué comen, la música, y eso te ayuda a establecer una posición menos crítica, sino más empática, y a disfrutar más el proceso. Entonces, no te armes un gueto, empápate la cultura, lo primero que yo, que yo le recomiendo al migrante, sumérgete, haz amigos del lugar, habla con ellos, y también exporta los valores de tu país, lo bonito de donde tú vienes. Que de repente, en principio, en algunos países, hay mucha resistencia a lo nuevo, ¿no? Pero definitivamente, esas son barreras que se rompen con cariño, con tu manera de actuar, cuando la gente empieza a conocerte, y se da cuenta de que tú estás interesado, en lo que está pasando acá. A mí me pasa, por ejemplo, ahorita con el tema político, que estamos viviendo una coyuntura bien difícil, bien difícil, donde el clasismo, el racismo, están de manifiesto. Yo leo en Facebook cosas horrorosas, de gente que se está, que es que se parece mucho a nuestro proceso venezolano, de gente muy polarizada, amigos de muchos años, que terminan insultándose, y dejándose de salir. Y ayer escribí a alguien, en su muro, que decía, bueno, este no era realmente mi amigo, porque no, pues si no es capaz de abrir la mente, y entender que tenemos posiciones distintas, realmente no era una amistad, pero eso es lo que, pero lo que también pasa con los amigos, cuando nos separamos por mucho tiempo, porque una de las cosas que nosotros, por ejemplo, tenemos esta conversación hoy, es porque tú y yo, a pesar de que tenemos siete años, viviendo en países diferentes, nosotros tratamos de vernos constantemente, cuando tú vienes, nos vemos, hablamos constantemente, por lo menos una vez a la semana, tenemos un contacto, para mantener. Entonces, la migración también ha hecho, que te vayas alejando incluso de tu familia. Entonces, ¿cómo has hecho tú, con todos los amigos regados? Yo sé que conmigo mantienes un contacto, pero ¿cómo has hecho, a pesar de que viajas tanto, para crear ese andame emocional, de que yo siempre hablo? Sí, tenemos unas amistades en diáspora, amistades y familia, y siento que las redes sociales, han jugado un papel fundamental, en mantener los hilos, los nexos. El tema del Facebook, del Instagram, de la red. Entonces, ves como con muchos amigos, la comunicación, se basa en memes, en chistes. O sea, tú como que mantienes viva, esa relación muchas veces, enviando un meme, un chiste, comentando, alguna publicación de alguien. Entonces, hay amistades con las que, a pesar de que no tengas una conversación, sino muy eventualmente, por lo menos, esa cosita de comentarle algo, esa de compartirle algo, hace que mantengas, por lo menos, alguna conexión, con la gente que tienes fuera, porque realmente, es increíble, el venezolano, cómo se le regaron los afectos, ¿no? Se le esparcieron, en un radio muy amplio, y qué difícil, oye, es un trabajo, mantener como toda esa red de amigos, y realmente duele un poco, cuando tú piensas, yo soy yo, porque soy un nostálgico, cuando piensas, que quizás, nunca va a volver, al estado, en el que tú conociste a esas personas, y forjaste esa relación, ¿no? Que eso no va a volver, otra vez a unirse, sino que va a acelerarse. Claro, aunque dicen que la amistad verdadera, no la diluye, ni el tiempo, ni el espacio. Yo creo en eso. Yo creo en eso. Yo creo que, hay algunas amistades que, a mí particularmente, me duele mucho. Gente que, la amistad que se ha ido enfriando, enfriando gente, con la que hablabas diario, con la que comías, vivías y compartías, y resulta que eso, eso se ha ido enfriando, y pasa con la familia, también, que, que, la misma dinámica, yo sé que soy un poquito nostálgico, y exagerado, pero yo creo que la migración, también es como un poquito, de la muertecita, ¿no? ¿Te acuerdas? Es como, te acuerdas cuando estás por ahí, y le prendes una vela, o te acuerdas de, pero al final no estás, no estás compartiendo. Sí, sí, no estás compartiendo, pero cuando vienen esos momentos de nostalgia, de etapas de tu vida, por ejemplo, a mí me pasa, y yo creo que te va a pasar, cuando tú recuerdas la etapa, en la que trabajaste en alguna empresa, por ejemplo, y formaste amistad, y te vas a buscar, ¿qué será la vida de fulano? Y te pone a buscarlo en Facebook, que a lo mejor la escribes, yo tengo esos lapsos en los que, tengo una etapa de la vida que recuerdo, y trato de contactar a esa gente, que ya están regados, Bueno, yo voy a aprovechar, y que tú me lo traje a colación, la semana pasada, yo estaba escuchando una canción, Lágrimas Brotan de Mis Ojos, que es una canción de salsa, y yo fui al salón de quinto grado, del colegio de primaria, y me vi bailando con una chica, que se llama Josleida Torrealba, si alguien la conoce, o la viste, Josleida Torrealba, pero la conoce, que le diga que la estoy buscando, y bailó conmigo, yo recuerdo, ella estudió conmigo, como hasta tercero de bachillerato, y nunca más la vi, pero tengo ese recuerdo ahí, me para pasar todos los días, ¿qué será la vida de Josleida? Y estoy seguro que mucha gente, que nos está viendo, en esta entrevista, le está pasando lo mismo, pero bueno, el tiempo es corto, ¿cuáles son tus planes a futuro? ¿Cómo crees tú, tú crees que como, te quedas a vivir en Colombia, por tu trabajo, sé que viajas mucho, te lo dije hace un ratito, te quedas a vivir en Colombia, te vas a, ¿a dónde te vas? ¿Qué vas a hacer? Yo, yo lo, aquí estoy en la ciudad de Bucaramanga, es una ciudad muy bonita, del oriente de Colombia, donde, de donde es mi familia materna, es de esta, de esta región, y aquí he encontrado, un poco de tranquilidad, de calma, después de moverme mucho, aquí he encontrado, un lugar muy agradable para vivir, he encontrado amigos muy buenos, ahorita, me ha, justo este es un momento, donde se me ha sacudido, ese tema de, qué hacer, a futuro mediano, y es por el tema político, en Colombia, por las elecciones, que para mucha gente acá, y sin, sin, ponerme fastidioso al tema político, pero para mucha gente acá, es algo como, bueno, transitorio, normal, pero para los que vivimos, el tema en Venezuela, de la crisis de allá, nos sacude, todo lo que vivimos, y no queremos repetirlo, o sea, yo no quiero vivir un déjà vu, de lo que vive en Venezuela, y siento que si, aquí el gobierno, toma esa dirección, ya me plantearía, el, el buscar otro, otro lugar, de residencia, y, y definitivamente para mí, este, a mí, a mí me gusta mucho Latinoamérica, o sea, yo amo, como tú sabes, yo amo el Perú, es un país que, que me encanta, otro país por el que siento afecto, es México, Brasil, y siento que buscaría mi norte, dentro de Latinoamérica, aunque Latinoamérica está en un momento, aunque digan que es como, cambiarse, que mudarse en Latinoamérica, es como mudarse de camarote en el Titanic, eso, eso mismo, eso mismo, sí, 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 pero yo, yo siento, oye, que Latinoamérica, pese a todos nuestros problemas, estas dificultades, siento que es un, es un, es una región maravillosa, con muchas cosas que hacer, sí, bueno, lamentablemente en el, en el Perú, ha emigrado un montón de gente, un montón de peruanos, que se han ido a España, y que se están yendo a los Estados Unidos, por el tema de la situación política también, a pesar de que tenemos una economía, sorprendentemente estable, increíble, un reporte, hace dos días, veía un reporte que habla de la región, de la economía más estable de la región, yo, yo lo llamaría el fenómeno peruano, lo utilizaría como el fenómeno peruano, ¿cómo una economía es capaz de, de aislar el tema político, del tema económico, de una manera tan marcada? Y yo siento que es porque el peruano, se acostumbró a vivir con esa situación política, y sigue adelante, haciendo sus cosas, hace su, su trabajo, el que tiene su empresa, la lleva adelante, como que, bueno, ya yo tengo que lidiar con esto, yo sigo adelante, sin miedo, siento que es una de las cosas, eso es una de las cosas que yo admiro del Perú, la, la, el tema con el trabajo, el respeto que se le tiene al trabajo, ¿no? Sí. Yo recuerdo, en Venezuela, había un temblorcito de tierra, y tú te, y no ibas a trabajar dos días, porque tenía, porque había temblado, ¿no? Sí, 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 cualquier, o si tú tenías gripe, y decías, bueno, pues son tres días, tres días de gripe, de hecho, ibas con gripe al trabajo, y te botaban a tu casa, te decían, vas a contagiar al resto, o si hay una manifestación, no, parece que hay un disturbio, no, ya, hay un disturbio, en la casa, en 50 kilómetros, yo no voy, me voy con mi casa, yo no voy, yo me quedo en la casa, hay un amor por el trabajo, y un respeto por el trabajo, súper interesante, que yo valoro mucho, sí, estas son las culturas, muy marcadas, bueno, yo espero que nuestro mensaje, le llegue a alguien, que la gente entienda, que los micro racismos, no están bien vistos, que el bullying, el bullying, por el lugar de procedencia, no está bien visto, que decirle a alguien, es que tú no eres de aquí, hoy le decía un compañero de trabajo, eso, es incómodo, cuando me dicen que tú no eres de aquí, me dice, pero qué quieres que haga, si no eres de aquí, y se lo tomaba como un chiste, y yo me dolía, pero no sabía cómo explicarle, que eso me estaba molestando, pero bueno, son cosas, con las que hay que aprender a lidiar, sin embargo, no son nada agradables, te lo dejo como un comentario, para la gente, que lo hace, consciente o inconscientemente, la migración son ciclos, y no sabes, cuándo ese ciclo te toca a ti, claro, lo que pasó con Colombia, y con Venezuela, que se volvió la tortilla, pero bien, sabes cuándo el ciclo te toca a ti, así que mejor, entiende, empatiza, trata de ponerte los zapatos de esa persona, y hazle la vida, lo más llevadera posible, bueno, yo espero que la vida, nos vuelva a juntar, en alguna ciudad hermano, yo también, volvamos a ver, un abrazo, un abrazo, Chema, muchas gracias, a la revista Careta, que nos me permite, semana a semana, poder contactar con ustedes, y contarles de esto, de que todo pasa, y todo queda, muchísimas gracias Andrés, un abrazo, gracias Chema, un abrazo, un abrazo,